Sí, la verdad que como se estaban dando los partidos, que todo era muy ajustado, muy peleado, pero sabíamos que en el momento que entrara iban a venir seguidas y fue lo que pasó hoy. ¿Cómo puede ser que hasta este momento habían anotado cuatro en todo el campeonato y ahora seis? Justo hoy antes de empezar el partido lo hablábamos en la charla, que era una casualidad porque veníamos jugando bien, haciendo la ocasión y no querían entrar y hoy se dieron todas juntas. En lo personal tuviste una activación importante junto al equipo y en forma efectiva, pero participaste en casi todos los goles y me parece que te sentiste más suelto y tus compañeros también. ¿Puede ser? Bueno, encontramos el gol rápido y eso hizo que encontráramos más espacio, que ellos nos salieron a buscar. Hacían una buena jugada, hicimos el segundo, después ellos encontraron el 2-1 y nosotros seguimos de la misma manera y fue como vinieron todos los goles. Sabemos que nosotros jugando de esta manera podemos crear muchas situaciones y es como se viene dando y hoy también lo hicimos. ¿La gente cree que te guardaste los goles para la final? Ojalá, Dios quiera, ¿no? Que sea mío, de cualquiera, pero bueno, lo importante es que cumplimos el primer objetivo, que era estar en la final. Venimos de una final de un mundial, ahora final de Copa América, con mucha ilusión y muchas ganas de poder ganarla. Gracias, Lío. Bueno...